Hola, mi nombre es Mígda Morales y soy la chef de FitCook y hoy les voy a estar hablando de... ¿Quién soy yo? Hola mi gente, bienvenidos a mi primer blog para Vida de Nosotros. Gracias a Vida de Nosotros por la oportunidad que me ha dado a FitCook para enseñarles a todos ustedes sobre la nutrición, sobre qué comer, sobre todas esas cosas. Así que si no te has suscrito, suscríbete, dale check. Nada mi gente, estoy más que agradecida por la oportunidad que me han dado, como les dije. ¿Qué es FitCook? Nadie sabe qué es FitCook. ¿Quién es Mígda? ¿Es la chef? Nadie sabe, ¿verdad? Pues este primer blog va a ser para eso, para presentarme, para que me conozcan, para que sepan mi trayecto de todo lo que he hecho en estos años. Mi nombre es Mígda Morales, soy de Patillas. Soy madre de dos, tengo 36 años, ya pronto cumplo los 37. Y nada, soy dueña de FitCook, la creadora de FitCook, la creadora de muchos platos exquisitos y saludables. ¿Y cómo empezó FitCook? Pues mire mi gente, FitCook empezó de la nada. Quiero trabajar, quiero hacer algo, quiero ayudar a las personas. Y como a mí me gusta la nutrición, como a mí me gusta hacer ejercicio, siempre me ha gustado, no siempre Mígda fue delgada. Mígda en un tiempo, fui gordita. Empezaba sobre 170 libras, 175 libras y yo soy bajita. Yo mido, no mido de 5 pies. Así que imagínense, decidí en mi vida rebajar, por mi salud, ¿verdad? Por mis niños. Decidí empezar esto de rebajar todas esas cosas. A comer bien, hacer ejercicio, mucho ejercicio, mucho ejercicio. Y sobre todo comer bien, porque todo está a la par. Haz ejercicio, pero debes de comer bien, debes de comer saludable y medir tus porciones. Pues nada, como me gustaba esto de la nutrición, me gustaba esto de la cocina, estudié chef. No, esto no estaba en mis planes cuando estudié chef, cuando me gradué. No estaba en mis planes hacer comida saludable. Estaba en mis planes trabajar en un restaurante, de un hotel, o hacer un catering. Pero mira lo que terminó mixta. Mixta terminó con una cocina que se dedica a cocinar saludable. A cocinar a personas que quieren rebajar, que quieren una vida saludable. A personas que padecen del azúcar, del colesterol. Pues mixta se dedica a eso. Se dedica a prepararles esos platos que a veces a las personas se les hace bien difícil hacer. No tienen tiempo para hacer su comida, no tienen tiempo para ir al supermercado. Pues nosotros nos dedicamos a todo eso. Solamente pues trabajo yo y mi mamá, que es la que me ayuda a todo esto. Y poco a poco he ido subiendo escalones. Subiendo escalones, subiendo escalones. Y ¿qué vamos a encontrar en estos blogs de todos estos días? Miren, siempre es difícil llevar una vida saludable. Es súper difícil. Es muy cara. Hay que estar seguro de eso, que es muy cara. O sea, nosotros vamos a ir a comer. ¿Qué es lo que hay? Fat food, pizza. Comida que no nos ayuda. Yo les voy a ayudar. Cuando usted salga a comer, ¿qué es lo que usted puede comer? Si yo voy a un Burger King, ¿qué es lo que yo puedo pedir a un Burger King? Que no dañe mi salud, ¿verdad? Si vamos a comer, queremos una pizza. Pues mire, yo les voy a enseñar a hacer cómo hacer una pizza saludable para usted. Nítido, ¿verdad? Usted le va a encantar este blog, mi gente. Es la primera vez que yo empiezo a hacer estas loqueras y todas estas cosas. Pero sé que me va a ir bien. ¿Por qué? Porque los voy a ayudar a ustedes y yo sé que ustedes me van a llevar a la par. Y me van a ayudar a todas estas... A todos estos... Todos estos pasos que yo voy a dar en mi vida. ¿Qué vas a encontrar en este blog? Así soy yo. Natural. El que me conoce sabe que Milda es... Así como que nunca se cansa. Siempre está aquí, allá, aquí. O sea, así soy. Así me van a ver ustedes cómo es Milda. El que me conoce sabe que Milda es una loquita. Siempre, ¿verdad? Siempre se está riendo y siempre está hablando duro. Todas esas cosas. Así me van a ver ustedes aquí. Bien transparente. Me dijeron que yo hablara de todo. O sea, Milda, tú habla de todo lo que tú quieras. Pues mire, vamos a ver de lo que a usted le interesa. De la comida. De cómo usted puede preparar sus desayunos. De cómo usted puede preparar sus almuerzos. Qué puede merendar. Qué puede cenar. Si tengo unas ganas de comerme algo. ¿Qué puedo comerme? Todas esas cosas yo les voy a ayudar. Ojo, no soy nutricionista. No soy nutricionista. Soy una chef que se ha encargado por mucho tiempo a cocinar saludable. Bueno, sí estudié nutrición, pero no soy nutricionista. O sea, cogí un curso de nutrición para qué? Para yo saber la porción que tú debes comer, que no debes comer, cómo leer las etiquetas de las comidas, qué comprar en el supermercado, todas esas cositas. Pues todas esas cosas que yo he aprendido son las que yo les voy a dar a ustedes. Pero pensando en que ustedes van a ir a un supermercado y vamos a conseguir tal cosa, un pote de almendras. ¿Cuál almendras sí puedes comer? Y pensando siempre en lo económico, ¿verdad? Porque como les estaba diciendo, es bien difícil llevar una dieta. Súper de difícil llevar una dieta. Porque es cara. Tú vas a un supermercado y es muy caro comprar un pan integral, comprar este queso, comprar huevos, comprar pechuga. Siempre que vamos al supermercado, siempre cogemos lo más económico. Díganme que no les ha pasado. Compramos lo más económico. O sea, esto está más barato, pero esto lo vamos a llevar. Hay que ser realistas. Así somos los boricones. Hay que ser realistas. Pues hay que enseñar, hay que aprender a ir al supermercado, a leer la etiqueta. No, esta no. Y así lo vamos a hacer. Vamos a hacer entrevistas. Vamos a hacer ejercicio. Mi gente, ¿qué no vamos a hacer? Pero, ¿qué vamos a hacer, mi gente? Siempre vamos a ir llevando un conteo de lo que estamos comiendo, de lo que no podemos comer. ¿Qué vamos a hacer ese primer día? ¿Qué vamos a empezar a comer? ¿Qué vamos a hacer ejercicio? Todas esas cositas. Todas esas cositas, un conteo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Siempre vamos a tener en mente, cuando uno quiere, despide el año, ¿verdad? No, este año yo voy a hacer ejercicio. Este año sí, este año sí, mitad. Este año sí yo voy a hacer ejercicio. Se quedó en eso. No hicimos nada. Hay que proponernos hacer ejercicio, mi gente. Hay que proponernos, no, voy a comer bien, voy a hacer ejercicio. No tienes que ir a un gimnasio si no tienes dinero para ir a un gimnasio. No necesitas eso, mi gente. ¿Qué necesitas? Tener ganas, tener ánimo, tener fuerza de voluntad. Te vas a la pista a caminar, por tu mismo barrio puedes caminar, comprar unas pesitas y hacer un poco de ejercicio. YouTube te da la ayuda y Google, mi gente, si googleamos para un montón de cosas, googleamos también para buscar una rutina en tu casa. Y hay muchas, muchas, pero muchas. O sea, que no hay, no hay brides que tú digas, ay, no tengo tiempo o, ay, es que no tengo dinero para ir al gimnasio porque en tu casa tú lo puedes hacer. Si no te motiva a hacerlo sola, busca a tu vecina, busca a tu sobrina, tu nena, pon música, pon la radio, cualquier cosa. Pero siempre hay que pensar siempre en lo que queremos nosotros, en lo que queremos lograr. ¿Verdad que sí? No nos queremos quedar siempre en lo mismo porque no es que queremos rebajar para vernos bellas y todas esas cosas. Esa es parte, ¿verdad? Pero hay que rebajar y comer bien para la salud, mi gente. Para cuando tú vayas a esa doctora que te hagan un análisis, tú salgas espectacular. Tú salgas bien de todo. Yo llevo dos años en Fit Cook preparando comida. Yo voy al gimnasio y te puedo decir que yo pesaba 170 libras y yo peso ahora 120 libras. Me ha, he tenido que trabajarlo porque no te voy a decir que yo no como en un fat food, que yo no como pizza. O sea, yo lo como, pero me ayudo. O sea, voy al gimnasio, camino, comí un día pizza, pero los demás días como bien. Siempre hay que tener un balance para todo. Se puede, mi gente. Se puede. No hay un no en la vida. No te digas que no puedes. Levántate con ganas, con ánimo. Y luego vas a ver qué vas a lograr. Y conmigo, imagínate, lo vamos a pasar súper chévere, súper chévere. Así que muchas gracias por estos minutitos que estuvieron conmigo. Acuérdate, vamos a estar todos los domingos, va a salir mi blog en Vida de Nosotros a las 7 de la noche. Suscríbete. Díselo a tu vecina, a tu amigo. Mira, amigda, amigda de pastillas. Va a ser blog que nos va a ayudar a cómo preparar nuestras comidas, cómo cocinar, todas esas cosas. Así que acuérdate, no me puedo ir sin que decirte eso. Suscríbete, Vida de Nosotros. Están en Instagram, están en Facebook y vas a buscar en YouTube para que nos busquen y ustedes suscribas y estés pendiente. Hay muchas cosas nítidas, vamos a hacer muchas cosas chéveres. Entrevistas, así que no te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Así que dale like y el próximo blog que vamos a tener, le vamos a... voy a enseñarles qué desayunar, cómo preparar tu desayuno cuando estemos ajoraditos, que no podamos ir a... que tenemos que llevar a los muchachos a la escuela, que podemos desayunar algo rapidito. Así que sé parte de mí, sé parte de Vida de Nosotros. Te vamos a ayudar en todo tu proceso, así que suscríbete y los veo el próximo domingo.